Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Surrealista Vlogs Y bueno, les comento que en estos días he estado haciendo proyectos acerca de juguetes coleccionables Donde me pongo a hacer, pues, ya sean las armas o los cascos O las piezas que le falten a los juguetes que he estado consiguiendo, ¿vale? En este caso voy a hacer el báculo para un esqueletón de la serie 200X, ¿vale? Este es el primer paso, dibujarlo Tengo un bloque de madera, el cual voy a ir tallando poco a poco Y bueno, pues, más adelante voy a estar subiendo videitos relacionados a esto No se olviden que, pues, también estamos haciendo la escultura Ahí va Una escultura de Batman Y bueno, no he grabado más adelante el proceso porque mi computadora se descompuso Entonces, ahorita yo creo que van a subir videos de muy mala calidad con mi teléfono, ¿vale? De Max Entonces, bueno, espero que les guste el proceso cuando lo pueda subir O los videitos que voy a estar subiendo voy a hacer videos cortos Donde se va a ir viendo el avance, ¿vale? Lo que les quería comentar es que Van a hacer videos cortos, ¿vale? Y van a hacer videos donde nada más muestre la pieza en cómo va En cuanto a las herramientas, pues bueno, me las voy a ingeniar Tanto con seguetas, gubias, lijas, cúter, ¿vale? Entonces, espero que les guste Más adelante el resultado Chao 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 Chao